El ensamble Fuenzanta surge en el municipio de Jerez Zacatecas. El nombre se da en honor al poeta jerezano, creador de la suave patria. Retomamos la música folclórica mexicana. Pues estamos sumamente agradecidos, puesto que nuestro primer material discográfico llamado Mi Raíz fue estrenado en Roma, Italia. El reestreno fue en Madrid, España. Inclusive en Montreal, Canadá, hemos tenido algunas entrevistas. Ahora, labrar nuestro futuro a través de Estados Unidos, a través de Canadá. Tenemos por ahí planes de viajar también a Sudamérica, Centroamérica y a Asia. Vamos a presentar una composición de Diego Sagi, llamada Ya no le cantes. También vamos a presentar canciones populares, ya del repertorio bien conocido, con arreglos precisamente de nuestro director, Diego. Y bueno, este año tenemos la oportunidad de grabar nuestro segundo material discográfico, el cual titulamos Policromía. El director del ensamble, Diego, él es compositor de música para orquestas, para coros de cámara. Él se encargó de retomar la poesía de Ramón López Velarde y transformarla en música. Nos atrevemos a decir que es nueva música mexicana de Zacatecas para el mundo. Es realmente una emoción poder iniciar esta gira en este maravilloso escenario, el Hospicio Cabañas, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y por supuesto que es una fecha también muy importante, no solamente para nosotros, para México y para nuestros paisanos, para las comunidades migrantes que se encuentran en los Estados Unidos y que este concierto representa esa evocación a la raíz mexicana. El domingo 19 nos presentamos en Chilpancingo, Guerrero, en el foro escénico La Mancha. El lunes 20 de diciembre estaremos en Tixtla, Guerrero, en el Centro Cultural General Vicente Guerrero. Y por último, el miércoles 22 de diciembre estaremos en Tequisquiapan, Querétaro, en el Hotel Relox. Somos... ¡Ensamble Fuenzanta! ¡Señor Firstly! ¡Gracias!! ¡Sys! ¡Sys! elim� ¡Icle! Gracias por ver el video